Queremos ser un excelente aliado de Estados Unidos y queremos ser mejor. Nosotros veríamos con mejor ojos o con mejores ojos si ustedes pudieran ayudarnos a que entidades como el BID, como el Banco Mundial o cualquier otra entidad financiera nos pudiera financiar para infraestructura 15 mil millones de dólares y en los próximos 30 años nosotros podríamos pagar el capital y los intereses y que se nos viera todas las líneas de transparencia que sean necesarias para la inversión en carreteras, en puertos, en infraestructura, en toda una infraestructura para protección y fortalecimiento de nuestras fronteras. Es un proyecto que hemos tenido con México, México lo pudo hacer, nosotros no pudimos invertir en nuestra infraestructura de los pasos fronterizos pero si nosotros pudiésemos tener ese acceso al crédito con créditos verdaderamente pagables y con todas las posibilidades de que la inversión sea con transparencia nosotros seríamos los más interesados en que pudiéramos fortalecer el sur de Estados Unidos y el norte de Centroamérica y el norte de Centroamérica lo pudo hacer, no puedo crecer en apoyo autorizado